Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Bar Baktas mostró su tatuaje y gritó su amor, con una sorprendente revelación. Un acontecimiento que impactó como una bomba en la agenda del mundo del entretenimiento turco fue que el famoso actor Bar Baktas declaró su amor a su coprotagonista Yamur Yuxel tatuándola. Finalmente se ha revelado la relación de la pareja, que protagonizaron juntos la popular serie de televisión Bloodflowers y han estado en el centro de los rumores de amor durante meses. El último gesto de Baktas puso fin a estos rumores y presentó pruebas innegables de su relación. Esta sorprendente revelación tuvo lugar durante una transmisión en vivo ordinaria. Bar Baktas estuvo en una sesión donde interactuó con sus fans en las redes sociales. En mitad de la sesión, un aficionado le preguntó a Baktas sobre el tatuaje que tenía en el antebrazo. Baktas abrió el brazo con una sonrisa tímida, revelando el complejo diseño. El tatuaje contenía símbolos e iniciales que rápidamente se asociaron con Yamur Yuxel. Este tatuaje es muy especial para mí, explicó Baktas. Él representa a alguien que apoya a Yamur Yuxel. Tiene un lugar muy importante en mi vida. Esta sincera confesión causó un gran revuelo entre sus fans. El significado del tatuaje se entendió de inmediato, lo que confirma el amor entre Bar Baktas y Yamur Yuxel. La química entre Bar Baktas y Yamur Yuxel se convirtió en una de las características más importantes de la serie Blood Flowers. Su romance en pantalla ha hipnotizado al público y ha generado especulaciones generalizadas sobre una posible relación en la vida real. A lo largo de la serie, la pasión entre sus personajes a menudo se derramaba fuera de la pantalla, y tanto los fanáticos como los medios lo notaban. El dúo, que a menudo se veía juntos fuera del set, no dudó en acompañarse en eventos de la industria y salidas informales. Aunque frecuentemente aparecen juntos en público, ni Bar Baktas ni Yamur Yuxel han confirmado oficialmente su relación hasta la fecha. Sin embargo, el tatuaje de Baktas hizo oficial esta relación y reveló un hecho que sus fans habían estado esperando ansiosamente durante años. Yamur Yuxel, por otro lado, se abstuvo de hacer ninguna declaración sobre esta divulgación en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, información de su círculo cercano revela que Yuxel también se emocionó mucho cuando se enteró de este tatuaje y encontró muy valioso el gesto de Bar. El silencio de Yuxel revela una vez más la profundidad y lo especial de esta relación. Este evento, de gran repercusión en el mundo mediático, está en la agenda tanto de los amantes de las series de televisión como del mundo de las revistas. La valiente y sincera declaración de Bar Baktas ocupó un lugar entre los momentos inolvidables de la historia de la televisión turca. Ahora todos esperan ansiosamente el comentario de Yamur Yuxel sobre este tema y los futuros pasos de la pareja. Bar Baktas y Yamur Yuxel demostraron que este vínculo especial, que comenzó en el set de Blood Flowers, continúa con la misma pasión y amor en la vida real. Los espectadores y fans no pueden esperar por los días felices y llenos de amor que los dos pasarán juntos. Veamos si esta sorprendente revelación fortalecerá aún más la relación de la pareja y los convertirá en una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.